1. Siempre supo el final del camino. No era ser presuntuoso, pero parecía que había sido elegido para no ser dueño de su destino. 2. Los años no han pasado en balde. Ha sido un alumno sufrido y con los 90 años sin esperarlo, recién cumplidos, rememora lo que ha vivido y se lamenta de todo lo que ha perdido.